...y por favor, déjenle las puras cámaras. Atrás. A ver, silencio, silencio, silencio. Respiren, con calma, vamos a hacer los dos. Pero me estuquen, no me estuquen. ¡Tú! ¡No me estuquen! ¡Háganle para atrás, por favor! ¡Ya tira la mesa! ¡Ey! ¡No me estuquen! ¡No me estuquen! ¡Vamos a secuera, vamos por secuera! ¡Para atrás! ¡Ey! ¡Van a tirar a la señora! ¡Señores! ¡Para atrás! ¡Si no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Combañado! ¡Combañado! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No me hagáme, señores! ¡Para atrás! ¡Sácalo, güey! ¡Dame permiso! ¡Dame permiso! ¡Te lo suplico, por favor! ¡Dame para atrás! ¡Por favor, por favor! ¡Dáganse para atrás! ¡Vamos a abrir aquí un camino! ¡A ver, por favor, un camino! ¡A ver, tranquilos! ¡Vamos a abrir aquí un camino! ¡Aquí un camino! ¡Abran un camino! ¡A ver, quítate, por favor! ¡Vamos a abrir un camino aquí, por favor! ¡Ábranse, por favor, añábanlo, se den! ¡No, no den de vistos ahora, por favor, entiendan! ¡Es un evento de prensa para los porteros! ¡Chiquis, por favor, para atrás! ¡Aman, no empuje, por favor! ¡Por favor, para atrás, con todo el camino! ¡Por favor, para atrás! ¡Ya te la voy a dejar! ¡Ajúdanos, por favor! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Me lo suplico! ¡Con que se pueda uno, ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos! ¡Amigo, amigo! ¡Abrimos paso! ¡Abrimos paso, disculpame! ¡Abrimos paso, abrimos paso! A ver, el micrófono, una persona agarra el micrófono de su compañero y lo pasa para adelante con toda la emoción. Por favor, y se hace para atrás. Para atrás. ¿No puedo agarrar dos? Ya solo se quedan los camarógrafos y se salen los se hacen todos para la sala. ¿Estás listo? Gracias, gracias a todos. Aquí ya está. Solo pasan las cámaras. Muchas gracias. Chicos, estamos a dos minutos de comenzar. El homenaje, ya tomaron fotos, ya tomaron video, ya les dio entrevista. Por favor, pasen a sus lugares para poder disfrutar todos del homenaje. Fotografos, uno por uno, les agradecemos muchísimo. No queremos que acabe esto de zaparracho. Y lo que menos queremos, que un evento de prensa tenga sus titulares. Tomaron sus imágenes, tomaron las entrevistas, les agradecemos mucho también que tomen su lugar para que ustedes también disfruten. Por favor. A ver, una foto y la tomen y se suben. ¿Puedo voltear, doña Silvia, al frente, por favor? Doña Silvia. Hola, doña Silvia, final. ¿Para qué? Ahí está. Ahí está. Más a la derecha. Ahí están todos. Ya tienen su voto, háganos, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Con toda la cama. Hay más compañeros. ¡Suscríbete al canal!